Las familias en México deben conocer que tienen derechos a desechar los libros de texto gratuito que se les entreguen indebidamente en el inicio del ciclo escolar, para usar los anteriores. Así lo advirtió Israel Sánchez Martínez, encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Tras la controversia que provocó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al anunciar nuevos libros en el inicio del ciclo escolar. Esto con contenido sobre proyectos comunitarios y reinstalar materias como historia y civismo. Se dio a conocer que solo Guanajuato regresó esos textos al darse una suspensión dictada por un orden judicial. Nosotros solicitamos a través de un juicio de amparo el tratar de saber si estos contenidos de libros de texto corresponden a planes y programas. Específicamente, y bueno, como antecedente, nosotros desde hace más de 18 meses tratamos de intentar acercarnos con la Secretaría de Educación desde hace más de 18 meses y pasarle, pasar nosotros una serie de cuestionamientos, de inquietudes como padres de familia con respecto a lo que se estaba hablando de los nuevos libros de texto. Y pues bueno, lo que ya se menciona, ya es del dominio público ahorita de estos días, lamentablemente los libros que llegaron no cumplen con los requerimientos de ley. Sánchez Martínez explicó que este litigio inició entre marzo y abril en el que lo solicitaron a través de un juicio de amparo saber si estos contenidos de libros de texto corresponden a los planes y programas específicamente. Estamos en este entendido de que queremos hacer nosotros patente a la preocupación de que los libros que se están actualmente entregando no corresponde a la realidad del país. ¿Cuál es esta realidad? Pues una pandemia que dejó un rezago educativo de 3 a 5 años, niños que hoy en día están teniendo problemas de lectoescritura, niños que ya pasaron a secundaria sin saber leer ni escribir bien. En fin, una serie de cuestionamientos que estos libros nuevos, libros de texto, pues estamos muy seguros y ya en los primeros análisis de algunos especialistas simplemente estos libros no corresponden a ninguna realidad. Sostuvo que estos libros nunca fueron socializados ni tratados conforme al procedimiento legal que fue el motivo del amparo. Entonces, el 26 de mayo, el juzgado les otorgó una suspensión para que la CEP no entregue ni distribuya libros que no fueron apegados al plan de estudio.